Contento de volver al equipo donde debuté, así que presto ya para que el profe me pueda dar las órdenes y ver el tema físico también. Yo soy volante de contención, volante 5, volante central y me gusta recorrer mucho en la cancha y Dios quiera que todo vaya muy bien. Quiero de verdad que Cinciano alcance un premio internacional este año y Dios quiera que lo podamos lograr. Primero el tema de mi debut que fue en Cinciano, del cual soy hincha y también el tema del ascenso del 2019. Acá pasé años, el 2015 en reserva que estuve y hoy me toca volver y Dios quiera aseguro que me está cogiendo más maduro con algunos aprendizajes más sobre cómo desenvolverme dentro de la cancha, así que todo lo he aprendido y ponerlo dentro de la cancha para el beneficio de Cinciano. Yo decirle a los hinchas que apoyen al club, yo vengo a sumar al equipo, vengo a sumar mi granito de arena y hinchas, directivos, entrenador o comando técnico y jugadores, vamos, Dios quiera que podamos lograr algo a fin de año, ¿no?